Gracias, señor presidente. Buenos días, buenos días a todos, según no angustio y hoy el Grupo Socialista trae una interpelación sobre una cuestión que creemos que es de gran importancia para el futuro, para el futuro de nuestra sociedad. Estamos hablando del envejecimiento de la población, del espacio que deben ocupar las nuevas generaciones y de su impacto en la industria navarra. Es el llamado relevo generacional en la industria. Esta es una cuestión fundamental y hacerlo de forma ordenada y beneficiosa para todos debe ser un objetivo estratégico y de futuro. Tan estratégico y tan de futuro que no debiera ser tema de confrontación política. Con un aumento de la longevidad y una disminución de la natalidad, envejecemos como sociedad, es una evidencia. Y unido al gran reto coincidente, estamos en un momento en definitiva histórico de transformación industrial, económica y por tanto social. Y precisamente en Navarra, con aproximadamente un 10% de peso de la industria por encima de la media del resto de España, es motivo de mayor preocupación si cabe y es motivo de necesidad de prepararnos y tomar medidas. Unas medidas que sin ninguna duda deben de estar alineadas, coordinadas con las políticas de las directivas europeas, políticas y normativas nacionales, con nuestros objetivos y de nuestros sectores estratégicos de crecimiento industrial, plasmados en la S4, con la evolución de la propia población, con las necesidades formativas de todo ello y, por supuesto, consensuadas con los principales agentes que interactúan. Del cruce de todos estos factores debemos encontrar las medidas para ser capaces de afrontar este llamado relevo generacional. En resumen y yendo a lo práctico, tenemos que buscar soluciones que solventen, por un lado, los problemas del mercado laboral navarro, del envejecimiento de las plantillas y las dificultades de los jóvenes para acceder a empleos dignos y de calidad. Y además, por otro lado, la necesidad de una industria cada vez más exigente con los perfiles profesionales y que se enfrenta a un proceso revolucionario como es la digitalización en un mundo que exige, además, técnicas productivas basadas en la economía circular como forma de crecer sin dañar el medio ambiente. Desde el Gobierno de España y de forma coordinada con el Gobierno de Navarra a través del SEPE de FUNDAE del propio Servicio Navarro de Empleo, sabemos que se realizan acciones con trabajadores en desempleo, trabajadores con ERTEs temporales, colectivos específicos de demandantes de empleo e incluso formación continua con trabajadores en activo. Y especialmente en áreas relacionadas con formación a la carta, con aprendizaje de nuevas tecnologías y de digitalización. Además de todas estas acciones y medidas, hoy queremos destacar por su especial importancia la modalidad de la jubilación parcial ligada al contrato de relevo o viceversa, el contrato de relevo ligado a la modalidad de jubilación parcial. Una modalidad que en España está regulada por el Estaduto de los Trabajadores y que está vigente hasta finales de este año, del 24, gracias a la última prórroga que se ha realizado en el Congreso de los Diputados. Una modalidad que además está actualmente en proceso de negociación para conseguir una reforma integral de esta jubilación parcial unida al contrato de relevo para que cumpla todos los objetivos de este llamado relevo generacional. En definitiva, un contrato de relevo unido al de jubilación parcial que sirva para rejuvenecer las plantillas de nuestra industria, ofrezca oportunidades dignas a nuestros jóvenes, evite la destrucción de los puestos de trabajo y sirva para que las empresas mejoren en competitividad en un momento además crucial en el que las empresas de nuestro país afrontan una gran transformación digital y ecológica. Por todo ello, el Plan de Empleo de Navarra, vigente hasta finales de este 24, acordado entre empresarios, sindicatos más representativos y el propio Gobierno de Navarra, ya contempla medidas pactadas sobre una serie de ayudas económicas adicionales para el fomento de este contrato de relevo en Navarra, especialmente entre los jóvenes, especialmente entre las mujeres y además con un incentivo añadido para aquellos contratos con jornada completa o que se transforman en jornada completa y por tiempo indefinido. Queremos, desde el Partido Socialista, destacar también que en el propio acuerdo de investidura firmado entre el Partido Socialista y SUMAR ya se incluye el compromiso de una nueva y mejor regulación de la jubilación parcial y del contrato de relevo que mejore y actualice esta modalidad. Por todo ello, interpelamos a el Gobierno de Navarra sobre las medidas de relevo generacional en la industria. disculpen que tenía un pequeño derrape aquí con las páginas. Empezamos la mañana y ya sabemos que hay que ir poco a poco arrancando. Pido disculpas. Como digo, por todo ello interpelamos al Gobierno de Navarra sobre estas medidas para el relevo generacional. Muchas gracias y disculpen. Muchas gracias.